Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo Curso Académico Virtual Aprendizaje Autónomo Trabajo Final Aprendizaje Autónomo y Emprendimiento Solidario por Wilson Meneses Sánchez Plan de Intervención A continuación, doy a conocer el plan de intervención del caso de estudio, en el cual el objetivo es mostrar las conclusiones referidas en relación con las temáticas abordadas durante el curso, tales como Construcción del perfil del Aprendizaje Autónomo en su acción pedagógica, las redes del conocimiento, la concepción del Aprendizaje Autónomo, Desarrollo y competencias de la UNAD y competencias digitales de los docentes en el siglo XXI. Esto me contribuye a obtener como resultado la solución al problema presentado en el cual se puede tener en cuenta en los ámbitos de emprendimiento solidario, creatividad o responsabilidad social atribuidos al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. ¿Cuál es el problema o los problemas que plantea el caso? Bien, hay desinterés por parte de algunos estudiantes. Los objetivos no están claros ni dirigidos a los intereses personales del grupo. No hay estrategias o pautas definidas dentro del trabajo para ejecutar las fases correspondientes por medio de un aprendizaje autónomo y colaborativo. Solución por parte del docente. El docente debe impartir motivación constante al estudiante en mostrarse como un verdadero acompañante. El hecho de enseñarle al estudiante a que aprenda por sí mismo son características que debe tener el docente para lograr un aprendizaje más firme y duradero basado en la crítica y la construcción de conocimiento. Además de la aplicación del conocimiento. Además de la aplicación del saber en la práctica. Para esto se hace necesario aplicar desarrollo de estrategias efectivos emocionales, desarrollo de estrategias de autoplanificación, desarrollo de estrategias de autoregulación y desarrollo de estrategias de autoregulación. Según el actor citado en el texto. Además de ya estimular colaborarle al grupo en su proceso de aprendizaje. y por medio de la orientación y seguimiento constante ofrecerles herramientas y guías que le ayuden a desarrollar su propio proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo que atiende sus dudas y necesidades. El docente debe convertirse en facilitador del aprendizaje. También para reconocimiento. Además de utilizar El docente. En el curso de La técnica para enseñarle las experimentaciones. Así enkatiptadanos al estudio de editing y carbónicamente sencillos en tu proceso. Inclusive desenvolvido de cnung groß. Pl théor modeling el conocimiento Tonic. El budista citada sin efektiva. y evalde chuva. Elрипtsct. que la actividad o responsabilidad social atrevidos al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. Un asentiente virtual debe tener una gran participación en el propio aprendizaje, actuando con proactividad y con autonomía, fijándose en metas propias, reflexionando sobre sus propias destrezas y estrategias que aplica y con una participación activa en la comunicación y en el aprendizaje colaborativo. El emprendimiento solidario Tiene como fines promover el desarrollo integral del ser humano con solidar prácticas de promoción del pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor, contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la democracia participativa, participar en el diseño y la realización de programas de desarrollo social y económico, garantizar a los miembros la participación y acceso a la información, gestión y la distribución legislativa de beneficios, respetando y promoviendo las diferencias sin discriminación alguna. Por tanto, trabajar en grupo solidario requiere que los estudiantes aprendan a desarrollar habilidad de trabajo colaborativo. De igual manera o modo, tanto el docente como los estudiantes entenderán la dinámica psicosocial de los grupos, la importancia del trabajo a tiempo así como el entendimiento de qué factores afectan al funcionamiento, la efectividad del grupo entre ellos. La superación de los entendimientos, manejo de niveles de variables, destre, confusión, ansiedad y otros conflictos habituales en todo el grupo humano. Muchas gracias, he aquí las referencias de las cuales fue el soporte para realizar este trabajo colaborativo final. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.